Igual que siempre he opinado, las encuestas para nosotros son un referente, únicamente si están en contra, pues hay que apretar el paso, si están a favor, pues hay que seguir trabajando para que no se reviertan. Nosotros nos hemos manifestado muchas veces como pan, apretar de ir abajo en las encuestas triunfadores, y bueno, para nosotros esto es parte de todos los días y todas las campañas siempre nos pueden abajo y terminamos con muchas victorias, cuando menos se lo esperan y nosotros trabajamos, no nos ocupamos de las encuestas maravillosas, sentarnos a saborear el triunfo.